¿Quiénes están en esas comisiones unidas? Bueno, están gente del PRI, gente del PRD, gente del PAN, entre otros, que gritan a cielo abierto que están de acuerdo con la revocación de mandato y la segunda vuelta electoral. Sin embargo, en esta iniciativa, en el predictamen, dicen no y se desecha.